bienvenidos los dejo con el experto profesor por favor sigue gracias se está viendo la pantalla en este momento no perfecto profesor ok muy bien entonces buenas tardes con todos muchas gracias otra vez por la invitación efectivamente es la segunda vez que tengo el honor de estar en este en estos webinar de paleobiología bueno él efectivamente la vez pasada la mi primera charla fue sobre el sitio paleontológico de pampa la brea no sobre el cual por cierto hay noticias no estuve comunicado hace poco con la directora del museo de rancho la brea y bueno esperamos que a pesar de la situación difícil que vivimos en este momento no apenas se pueda iniciamos la con fuerza la cooperación no sigue habiendo mucha mucho interés por parte de ellos bueno la pandemia que nos ha tocado es a nivel mundial como bien saben y igualmente el museo de rancho la pampa la brea estuvo paralizado un tiempo pero bueno siguen las coordinaciones esperando que todo todo resulte bien a partir del próximo año bueno el tema que nos toca hoy por cierto volveré a hablar un poco del sitio de pampa la brea hacia el final ya que hablaré un poco de la del pleistoceno el pleistoceno en particular de la del del norte del perú y un poco de su américa en general el tema en realidad que voy a tocar es muy amplio no muy muy amplio los temas de dispersalismo y vicarianza son temas buenos temas de biogeografía que no tienen por qué limitarse a los mamíferos ni tampoco porque limitarse al cenozoico digamos bueno son es mi mi digamos mi periodo y mi grupo taxonómico de predilección pero es bien evidente que estamos hablando de de procesos no que son muy generales no a todos los grupos y ya todo el panerozóico también bueno entonces intentaré no ser demasiado extenso porque la verdad es muchísimo lo que lo que hay que decir bueno esta primera imagen no que encontré hace hace algunos años no y me llamó la atención que es algo que podría ser interpretado como un caso típico de vicarianza no es el caso de smilodon y tigre y ente de sable del pleistoceno americano que vino de américa del norte y bueno digamos tendríamos un proceso de vicarianza con dos especies que se generan de parte y otra de los de los andes smilodon fatalis que es la misma especie que es conocida en américa del norte y smilodon populator que es la especie que es conocida en la mayoría del del continente sudamericano no la el según este este esquema la especie que tendríamos en en piura y en el sitio de pampalabrea vendría a ser smilodon fatalis bueno veremos es uno de los las últimas los últimos puntos que tocaré en esta charla regresaré sobre esto cerrando el ciclo terminando con la imagen con la cual empezamos finalmente y veremos hay justamente unas publicaciones recientes que muestran que en el caso de smilodon el tema no es no es tan sencillo entonces voy a intentar ir rápidamente sobre los aspectos hay tres tres partes no en mi charla intentaré correr con las dos primeras que va a ser un poco en los aspectos teóricos y el el caso de que me interesó históricamente no desde mis años de doctorado que fue el caso de europa occidental y luego hablaremos pues de lo que nos toca realmente que es del continente americano entonces desde el punto de vista teórico rápidamente los temas de biogeografía están relacionados con procesos evolutivos y eso desde hace mucho tiempo desde sus inicios prácticamente no en darwin no cuando su hizo su viaje alrededor del mundo a bordo del beagle un viaje de cinco años con su juventud pues habla mucho no de su américa y como como todo el mundo bien lo sabe las islas galápagos no y las faunas particulares no que poblan esas islas que son islas volcánicas que por definición fueron pobladas por inmigración no desde el continente más más cercano llamo llamo mucho la atención a darwin no entonces las islas galápagos ese archipiélago donde las volcánicas donde tenemos especies tan particulares tan icónicas como las iguanas marinas las tortugas gigantes o cormoranes desprovistos de capacidad de volar no tienen alas muy reducidas y el caso de los pinzones de darwin es un bueno es un clásico digamos de la evolución con una multitud de adaptaciones del pico a diferentes tipos de dieta y eso relacionado a procesos de los procesos biogeográficos y de aislamiento entonces en del punto de vista teórico esas cosas se relacionan también con el proceso de especiación que la aparición de nuevas especies entonces por definición con la noción de evolución a diferentes modelos de especiación el modelo alopátrico que es el más clásico de parte de otra de una barrera geográfica se van a independizar poblaciones que van a evolucionar sin contacto y eso puede dar lugar a una o eventualmente dos especies la el modelo peripátrico que es una variante con una pequeña población marginal que se aísla y digamos de este proceso sería llegamos aún más aún más propicio para la aparición de una de una nueva especie una población reducida teniendo la ventaja de digamos siendo siendo justamente contando con pocos individuos las mutaciones favorables no sé si si se esparcen no digamos mucho más mucho más rápidamente y la el modelo peripátrico vendría a ser un modelo incluso más más común más probable no para la aparición de una nueva especie que el modelo alopátrico el modelo parapátrico donde no hay una verdad un verdadero aislamiento perdón de una subpoblación sino que se mantiene no una conexión no parcial pero bueno a la larga también daría lugar a una nueva especie e incluso puede haberlo de manera espontánea la aparición de un polimorfismo genético dentro de una población que significaría la aparición de una nueva especie entonces bueno digamos que en biología evolutiva y en genética de poblaciones si bien es cierto no hay mayor problema en hablar de casos de para patria o sin patria son cosas mucho más difíciles de poner en evidencia en paleontología en el registro fósil la razón por la cual los paleontólogos son gente que suele razonar más fácilmente no en términos de especiación alopátrica o peripátrica por razones evidentes porque una una barrera geográfica se puede relacionar fácilmente con algún algún proceso geológico bueno en términos de biogeografía todos esos procesos son bastante congruentes finalmente con las dos nociones de vicarianza y de dispersión en el modelo de la vicarianza una población ancestral por aparición de una barrera geográfica va a dar lugar eventualmente a dos nuevas especies en el caso de la dispersión bueno por algún motivo una pequeña población no sé si se aísla por dispersión y conquista digamos un nuevo territorio donde puede generar una una nueva una nueva especie bueno de manera implícita no a veces las discusiones entre especialistas vienen a presentar los dos modelos como como antagonistas en realidad no hay ninguna razón para pensar que las dos cosas no suceden pues en realidad todo no puede suceder y podemos imaginar en secuencia eventos de dispersión y eventos de vicarianza que que van que van a suceder entonces se ha desarrollado históricamente se ha desarrollado el modelo de la biogeografía histórica que es supuesto permitir reconstruir la historia geográfica de un territorio en base a las a las relaciones filogenéticas bueno acá tenemos un caso teórico en el cual bueno vamos a hacer caso por ejemplo por ejemplo por el momento de la especie que si vamos a considerar sólo las especies a b c y d y vemos que por por procesos de de aislamiento podemos entender fácilmente que c y d por ejemplo tienen más relación entre ellos no fueron separados por una una zona de relieve aquí una cadena montañosa el conjunto c y d p es el grupo hermano de ellos en donde podemos imaginar que y a su vez a grupo hermano de todos los anteriores en donde podemos retroceder en el tiempo y reconstruir finalmente la historia geográfica geográfica del territorio y podemos volver a pasar no la película en el sentido cronológico todo cuadra perfectamente pero podemos ver que hay una especie y acá que viene a ponernos un poco el pánico en este en este bonito esquema porque se podría entender que resulte de la fragmentación de la del territorio de a pero no es lo que nos dice la filogenia si analizamos los caracteres ya sean anatómicos o genéticos de las especies vemos que se relaciona más con se que coma lo cual nos obliga a imaginar otro otro escenario en el caso del origen de esta especie que es de una dispersión no hay ninguna otra forma de explicarlo y bueno así ha sucedido en la realidad y bueno un caso un caso clásico excel de las rápidas no de las aves corredoras de las aves incapaces de volar que clásicamente estaban citadas como un lido ejemplo no de evolución por aislamiento geográfico sucesivo por la fragmentación de gondwana pero estudios más recientes han demostrado que por ejemplo no el kiwi de nueva zelanda no es cercano pariente como se creía del moa ahora extinto sino que sería más cercano pariente del peornis de madagascar lo cual obliga a imaginar no para poder explicar esta situación un evento de dispersión no todo es carganta entonces siempre siempre están presentes esas esas discusiones entre vicarianza y y dispersión bueno en el mismo orden no hablando de eventos de procesos evolutivos y de biogeografía otro clásico es la la biogeografía de islas una teoría que fue digamos un modelo teórico que fue propuesto por robert marcártur y edward wilson que digamos dice que el número de especies así lo dice el modelo que se ajusta más o menos a la realidad en los hechos nada más que un modelo teórico pero el número de especies presentes en una isla entendiendo una isla una isla volcánica por ejemplo como es el caso de las galápagos no geológicamente una isla volcánica en que se diferencia de los de otros tipos de islas es que nunca ha sido parte de un continente que se ha aislado en una isla volcánica nace procesos volcánicos del fondo del mar literalmente no es una isla que tiene una fecha de nacimiento entonces es decir que cuando aparece literalmente está 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 desocupada y la única forma de poblar una una nueva isla que aparece así espontáneamente es por migración entonces el modelo de geografía de islas dice que el número teórico de especies presentes en una una isla va a ser controlado por tres cosas que son la tasa de inmigración la tasa de extinción que va a ir creciendo a medida que se va volando la isla debido a inevitables procesos de competición procesos evolutivos que van a arrancar a partir del momento en que la isla está poblada y el otro aspecto es si la isla está cerca o lejos del continente más cercano es decir si es relativamente fácil de llegar a esta isla o si es más difícil bueno lógicamente teóricamente una isla por decirlo así una isla pequeña alejada del continente lógicamente va a tener menos especies que una isla grande cercana al continente y con todos los intermedios bueno entonces en realidad las en el detalle esos esos procesos son bastante bastante complejos no acá tienen otro otra publicación clásica de los años de los años 70 todavía se puede se puede encontrar no en lo relativamente fácilmente no la este 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 libro en el cual por sondar en los años 70 digamos disertaba sobre todos esos procesos de población de islas sobre la noción de corredor biogeográfico sobre la noción de filtro o de barrera entonces si la noción de corredor biogeográfico es relativamente clara un corredor biogeográfico es digamos un pase no que hay entre dos dos territorios bueno y relativamente fácilmente digamos no las especies van a transitar por este por este corredor pero qué pasa si tenemos un filtro es decir si es más difícil de llegar por ejemplo no si tenemos realmente un territorio aislado y hay que nadar por ejemplo para llegar a la isla bueno va a ser más fácil para ciertas especies que para otras de llegar para algunas especies va a ser literalmente imposible y todo se vuelve relativo a partir de qué momento podemos dejar de hablar de filtro a partir de qué momento podemos empezar de hablar de barrera entonces esas cosas son pueden ser mucho más mucho más dedicadas y contando con el carácter además fragmentario de registro fósil pues puede dar lugar obviamente a muchas discusiones y a muchos debates bueno en todo caso para concluir un poco sobre esta parte teórica la filogenia de general digamos de los grandes grupos de mamíferos que ha sido relativamente bien adoptada ahora en base a análisis de filogenia molecular sigue digamos esta es es congruente con la con la biogeografía los grandes grupos los grandes paquetes digamos de mamíferos placentados son los afroteria y los cenartra que son de gonduana mientras que los borreo euteria separados en igual con toglires y la ura asiatria son de del super antiguo supercontinente norte de de la urasia lo cual no significa que obviamente no desde tempranamente hubo relaciones complicadas de dispersión y de y también de vicarianza que significó digamos crecimiento de la de la diversidad entonces bueno nos vamos a ir brevemente a europa antes de tocar el tema de de sudamérica bueno yo me interesé a esos temas en 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 mis años de doctorado no cuando cuando hice mi doctorado en en francia y en europa occidental y en en la península ibérica en particular no una una persona que tuvo muchísimo peso no académico durante 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 años incluso 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 en los años 90 no cuando hice mi doctorado ya había fallecido ese señor pero seguían no digamos sus sucesores que sin embargo vinieron sus propios no alumnos vinieron a a corregir no algunas de sus ideas no miquel cruzazón que fue el fundador del instituto catalán de paleontología cruzazón ya no es un río léstido es un mamífero basal del cretácico que fue nombrado en en honor a él miquel cruzazón tenía ideas bien bien rígidas bien estrictas sobre las faunas de mamíferos del cenozoico en en la península ibérica que según él había sido un territorio donde había sido predominado procesos de de endemismo no entonces a medida que pasó el tiempo bueno digamos rápidamente no un mapa de españa según él los pirineos en otros términos habían actuado como una barrera no una barrera y la península ibérica había sido un foco de endemismo para los mamíferos y es verdad que durante el mioceno por ejemplo no en la cuenca de aquitania en francia se extendía un gran golfo desde el atlántico y es verdad que el pase no era no era fácil no entonces sin embargo a medida que pasaba el tiempo pues se vinieron sumando no varias varios argumentos para matizar un poco las por ejemplo que no tengo un pequeño arqueodáctilo no diminuto con un modo de vida muy padre más parecido al de los lagomorfos que de los arqueodáctilos era considerado como una una demostración para para cruzazón del endemismo ibérico bueno en realidad no no es un grupo que se extendió bastante también en por el otro lado de los pirineos y lo que cruzazón interpretaba como un caso de endemismo era en realidad algo relacionado con una una falta de registro y a medida que iba mejorando el registro fósil iba desapareciendo y va perdiendo fuerza la idea de endemismo ibérico lo mismo pasó con el ancestro de san sanos milus un felino diente de sable nada que ver con nuestro es mi no eso es es convergencia no un felino diente de sable del del mioceno su ancestro pro san sanos milus peregrinos fue llamado así fue llamado peregrinos porque justamente no se se paseó por toda europa no a medida que iba pasando el tiempo se fue encontrado cada vez más fósiles y para el pleistoceno no se conoce un rinoceronte gigantesco no que fue llamado el asmoterium y bueno estudiamos ellos filogenéticos han permitido establecer que el ancestro de hispanoterium es un rinoceronte que había sido llamado hispanoterium porque era considerado endémico de la península ibérica hasta que fue encontrado también en otra zona de europa entonces la idea del endemismo ibérico fue perdiendo cada vez más credibilidad me interesa y me interesé a esos a esos temas en el marco de la biocronología continental no tanto europa como américa del norte y américa del sur tienen sus zonas de basadas sobre estados evolutivos de mamíferos y bueno clásicamente algunos autores decían bueno entre la península ibérica y el resto de europa hay problemas de correlación basada sobre las edades mamíferos debido a la al endemismo ibérico bueno entonces yo puse a prueba un poco esto no esto es parte de una una publicación extraída de mi tesis bueno lo que yo hice basado sobre una una amplia base de datos comparé intente digamos cuantificar un poco qué tanto era el endemismo ibérico no considerando una zona biogeográfica correspondiendo a francia y parte de europa occidental y el corres un considerando por otro lado dos zonas ibéricas en una zona ibero central y una zona ibero levantina no que bordea el mediterráneo lo primero que se puede observar es que a lo largo de todo el periodo mioceno interés al mioceno las especies franco ibéricas es decir conocidas de parte y otra de los piríneos siempre el porcentaje es bastante importante y si por lo en la casi totalidad del mioceno superior al 60 casi el 70 por ciento por otro lado de manera general las especies franco ibéricas no es otro aspecto entonces lo que yo hice yo jugué un poco con el hecho de que las digamos es más fácil era más fácil en los momentos en los cuales los pirinos de repente habrían sido una barrera geográfica más más importante era más fácil pasar bordeando el mediterráneo es decir pasando por la desde la zona ibero levantina en otros términos si dentro de las especies franco ibéricas separó las especies ibero centrales ibero levantinas digamos cuando hay una mayor cantidad de especies de origen ibero levantino podríamos considerar eso como los momentos de mayor eficiencia de la barrera de los pirineos y cuando realmente los pirinos no sonan como una barrera es a dominante son a de a dominante ibero central entonces yo hice esto y lo que yo tuve es que efectivamente en dos momentos en la en el tránsito de líneos funcionan como un filtro un poquito más eficiente es decir las especies franco ibéricas son esenciales en mente liberó de mn7 a mn10 y en la persona mn13 lo interesante es cuando comparamos pequeños mamíferos y grandes y siempre sale el mismo patrón los roedores o los pequeños mamíferos en general pues la durante el momento en que la barrera es lo más eficiente digamos este este lapso de tiempo durante el cual la barrera es más eficiente empieza más tempranamente y esto tiene un efecto más duradero para los pequeños mamíferos que para los grandes es decir que en otros términos si se vuelve más difícil cruzar no esto se vuelve más difícil cruzar para los pequeños mamíferos mientras que los grandes todavía pasan y es cuando la barra realmente es bien establecida que los grandes mamíferos de nuevo de bien digamos tienen más dificultades para para pasar igual no cuando se levanta progresivamente la barrera pues pasan primero los grandes mamíferos mientras que es todavía difícil para los pequeños pasar no entonces hay que ver en otros términos y es bastante lógico finalmente hay que ver la noción de filtro más de filtro que de barrera biogeográfica y filtro pues el término lo dice significa que es una barrera entre comillas que es más difícil de cruzar para ciertas especies que para otras y más difícil para pequeños mamíferos que para para grandes entonces bueno poniendo un poco esto a la prueba para dos grandes eventos biogeográficos de europa que son el datum aprobocidios es decir el momento en que los primeros mastodontes llegan a eurasia desde áfrica no primero esto este evento ha sido llamado el datum aprobocidios eso ocurre hacia fines del del mio seno del mio seno inferior sí y de manera un poquito más reciente llegan también desde áfrica los primates no los primates antropoides no hay grandes simios conocidos en el mio seno de europa que también vienen de áfrica entonces esto se sabe que ocurría entre la piozona mn3 mn4 para los probocidios y la piozona mn5 para los primates la cosa es que al datum aprobocidios estaba relacionado también la inmigración de roedores venidos ellos desde asia y era considerado este evento como un solo evento migratorio bueno uno de los resultados no de los trabajos que hice en ese momento lo veremos de dentro de un momento es que en realidad no es un solo evento es un proceso y lo mismo pasa con el llamado datum aipario alrededor de unos 9 10 millones de años llegan los primeros caballos caballos tridáctilos todavía el género y parión llega a europa y también ha variado con la llegada de los primeros muridos no es decir el grupo rata ratas ratones en su lado desde asia bueno entonces en realidad en el caso del natum aprobocidios el evento que era supuesto ser uno solo mn4 en realidad cuando uno hace el análisis de los yacimientos fossilíferos y de su ordenamiento cronológico cronológico en el tiempo es que en realidad es un proceso llegan primero los porbocidios y los roedores demoran un poquito más y pasa lo mismo los primates si llegan en mn5 cuando el puente está bien establecido a través del medio oriente entre áfrica y euras y en cuanto al datum aipario pasa un poco lo que llegaban primero los caballos y posteriormente el género pro bono mismo que es un humor bueno entonces me interese a todos esos temas en mis años de doctorado y entonces bueno venimos por fin ahora a sudamérica pues claro no todas esas cosas son bastante interesantes de intentar poner 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 digamos en aplicación sobre el caso del continente sudamericano a lo largo del cenosoico desde el fin del cretácico y hasta la actualidad digamos que la en una visión un poco un poco más actualizada digamos desde la desde la época de la de los tres estratos faunísticos que había propuesto jorge de los simpson que sigue válido no sólo porque se ha precisado un poquito más no la la cronología bueno hay un poblar un poblamiento inicial de sudamérica el first american biotic interchange y arrancamos con una larga fase de en de mismo el continente sudamericano que dura prácticamente hasta el llamado gran intercambio biótico americano sólo interrumpido por una etapa intermedia que es el tadi no el el intervalo de dispersión no de inmigrantes precoces y desde áfrica que son los ancestros de los primates platirinos y de los roedores cambió por eso sería a grandes rasgos no la a nivel macro no lo que lo que pasa en cuanto al poblamiento en en mamíferos de sudamérica entonces empezando con el caso no de los primates platirinos y roedores cambió mortos pues claro no es es algo que digamos ha sido objeto de debates desde desde tempranamente en la en la historia de la paleontología de vertebrados y la paleontología de mamíferos en particular los primates platirinos y los roedores cambió mortos son son grupos que son muy digamos típicos no del del continente americano y siempre existía la la gran pregunta de saber de pues de dónde venían donde cuáles eran sus sus ancestros donde había que buscarlos entonces en los años en los años 70 hubo tres modelos no tres modelos propuestos sabía el modelo de erzkovich que decía que la los platirinos en el caso de los primates los platirinos los monos sudamericanos y los catarinos los monos del viejo mundo habían se habían diferenciado por un proceso de vicarianza en la separación de los dos continentes la apertura del atlántico sur que había permitido que se originen esos dos grupos el tema es que bueno sabemos ahora que el atlántico sur pues es relativamente antiguo no se abrió hacia hacia mitad del del cretácico y esto evidentemente no cuadra con el ancestro común a los catarinos y los platirinos que tanto los datos de la paleontología como los datos los datos genéticos sugieren que este ancestro común vivía hace unos 35 a 40 millones de años tal vez un poco más pero de toda manera en una época en que el atlántico sur ya existía por lo tanto el modelo de erzkovich no podía funcionar porque los simpson había sugerido el modelo de los saltadores de islas que bueno tenía bastante lógica pensar que si bien es cierto sudamérica estuvo aislada durante la mayor parte del cenozoico américa del norte no estaba tan lejos y a través de islas no a favor seguramente de bajas y subidas del nivel del mar progresivamente saltando entre comillas de islas en islas los ancestros de los platirinos y de los cardiomorfos habían llegado a sudamérica desde américa del norte en realidad esa esta esta hipótesis no no aguanto la los digamos el peso de los datos no es que es que no se encontraban en américa del norte los candidatos a ser ancestros de esos grupos por lo cual también cayó esta esta hipótesis y finalmente fue la hipótesis de que fue impulsada al inicio por autores franceses no por la boca que tuvo que imponerse porque no había otra alternativa que es lo que sugería el registro fósil de alguna forma los ancestros de los de los platirinos y de los cambiomorfos había llegado desde áfrica y eso planteaba un serio problema porque si bien es cierto el atlántico sur era tal vez la mitad de ancho de lo que es actualmente eso resultaba de toda manera una una gran distancia para recorrer y y como de qué forma por balsas naturales no es la hipótesis clásica que se plantea bueno entonces esas cosas han sido discutidas durante muchísimo tiempo el digamos la cosa que no no facilita el aspecto que no facilita encontrarla la solución al problema es que las etapas precoces de la evolución de los platirinos y capriomorfos es relativamente poco conocida porque todo tiende a demostrar que esas etapas precoces ocurrieron en el territorio que es actualmente la cuenca amazónica donde por razones obvias es más difícil encontrar fósiles que en zonas desérticas o semi desérticas donde las condiciones de afloramiento son mucho mejores en las en las dos últimas décadas hubo bastante efervescencia y hasta actualmente no bastante efervescencia sobre sobre este tema y bastante actividad de diferentes grupos de investigación algo que digamos digamos que se había impuesto en las mentes la idea de que los roedores cardiomorfos y los monos platirinos más antiguos serán a lo mucho del oligoceno pues nuevos datos han venido a sacudir un poco no esas esas ideas y algo que causó bastante revuelo fue la publicación en 2004 de una investigación liderada por kenneth campbell del museo de historia natural de los ángeles y bueno un equipo peruano estadounidense y con la participación también de colegas de argentina bueno publicó esto no que era la fauna de la localidad de santa rosa de la amazonía peruana la región de ucayali y eso fue publicado en 2004 entonces causó bastante revuelo fue bastante discutido bastante cuestionado planteaba una edad paleógena definitivamente con una fauna totalmente nueva digamos todo era nuevo la mayoría llentes de roedores y paleógena y posiblemente oligoceno totalmente basal o posiblemente incluso eoceno mucho más recientemente no en 2015 las investigaciones han seguido en la zona de santa rosa y se publicó lo que es hasta ahora el registro más antiguo de primate de sudamericano que es pero pitecus ucayalensis un monito que es cuyos dientes tienen una morfología muy similar a primates conocidos en áfrica del norte es decir que tenemos aquí los primeros representantes de los monos sudamericanos entonces esto fue el detonador para que hayan otros grupos internacionales no que empiecen a jugar no en la amazonía y en particular en la amazonía del perú otro grupo franco peruano encontró en la localidad de contamana también en ucayali una fauna muy antigua de roedores entonces bueno en resumen teníamos esta situación con la fauna de contamana la los lo que era considerado como el primer registro de roedores cardiomorfos que eran conocidos anteriormente de chile del oído seno inferior venía a ser envejecido de alrededor de nueve millones de años y con la publicación de peru pitecus ucayalensis la el registro de saya en bolivia ya no era el más antiguo sino que se envejecía por cinco millones de años el primer registro de primate sudamericano porque no imaginar no ancestros incluso más antiguos de los simios platierinos entonces un tercer equipo de investigación esos dos equipos de investigación siguen trabajando hasta ahora en la amazonía peruana y nosotros hemos sido jalados un poco no al tema a través de una cooperación con la universidad de dios y donde se escogió buscar en una zona donde otros autores habían trabajado anteriormente pero habían dejado un poco de lado y es donde hay todavía mucho por descubrir que es el alto madre de dios y bueno por el momento no hemos tenido suerte en en cuanto a encontrar cosas muy antiguas digamos los los fósiles que hemos encontrado en el marco de esta cooperación son del no sé no meoceno inferior que tiene su interés de toda manera porque es un periodo de tiempo por el cual para el cual todavía se conoce relativamente poco de la historia de los roedores cabiomorfos y monos platierinos hay todavía mucho mucho por entender y si no estamos lejos de haber encontrado el mono más antiguo pero bueno hemos encontrado algo que tiene su interés no que es un diminuto diente no un diminuto diente que ha permitido justamente que que podamos obtener financiamiento para seguir no estas investigaciones un diminuto diente que resulta ser el mono fósil más pequeño del mundo en el registro fósil no hay nada más pequeño por el momento en cuanto a monos mono estoy diciendo mono no primate no estoy incluyendo los prosimios acá estamos hablando de mono platierino entonces el mono platierino más más pequeño conocido apenas más grande estamos hablando de un animal que debía ser apenas más grande o de repente de tamaño similar a cebolla pirmea aunque es el monito más pequeño conocido actualmente no entonces la la publicación ha salido el año pasado en journal of human evolution y bueno todavía tenemos muchos en muchos sedimentos que revisar tenemos alrededor de 500 kilos de de sedimento almacenado en el en nuestro laboratorio en piura que vienen de diferentes sitios varios del mioceno pero desde el año pasado tenemos también sedimentos de las localidades de de río aguarroa y de río carbón de los cuales bueno cruzamos los dedos para encontrar cosas interesantes porque son sitios que son definitivamente paleógenos bueno lamentable eso ocupa no el el trabajo de pitting no de triado del sedimento ocupa el tiempo de de varios de nuestros estudiantes y practicantes pero lamentablemente este año como como entenderán no se está avanzando como como quisiéramos con este trabajo de laboratorio debido a la situación de la de la pandemia no bueno entonces esperamos encontrar no cosas interesantes no en los niveles del paleógeno que se han podido ubicar no también en el alto mar de ellos mientras tanto no recientemente el grupo no de investigación de 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 santa rosa ha publicado otra cosa que ha que ha también causado bastante revuelo es son los dientes de una nueva especie del paleógeno de que vendría a ser un parapitécido entonces cuál es por qué ha causado tanto revuelo esto porque y bueno los dientes inferiores son bastante son bastante llamativos no es decir que este mal definitivamente se parece mucho más a los parapitécidos de áfrica que a monos platirinos por ejemplo no la morfología dental es mucho más similar a los parapitécidos que son los parapitécidos pues aquí está todo el problema no si uno ve el árbol evolutivo de los de los primates bueno no hay mayor problema con la dicotomía aquí no en el eoceno entre platirinos y catarinos y tenemos este gran grupo de los parapitécoides digamos y esos parapitécidos que son grupo hermano del conjunto platirinos catarinos son exclusivamente africanos salvo pues salvo este salga salvo ucayalipitecus que es el animalito que acabo de mostrarles hace hace un ratito que ha sido encontrado en la fauna de de santa rosa la pregunta es sencilla que hace ahí no es decir que todos sus cercanos parientes son de áfrica él no más está en sudamérica entonces habría que imaginar que hubo un evento de dispersión desde áfrica independiente del de los platirinos que trajo parapitécidos y un grupo que no hubiera tenido éxito entonces en en sudamérica mientras que si prosperaron los platirinos pero el problema es que un evento tan fortuito y tan digamos improbable como una dispersión por balsa natural desde áfrica pues ya no estaríamos hablando de un evento o de dos eventos no digamos un solo evento para los cambiomorfos un evento para los platirinos pero habría también los parapitécidos que sería un evento aparte entonces cuántos eventos bueno es una cosa bastante que está está produciendo bastante debates no bueno en ciencia en general no en ciencias naturales históricas no como la paleontología se suele usar y bueno en la historia humana también no es en filosofía no digamos de las ciencias históricas en general se usa la noción del black swan del del cisne negro eso viene del del hecho de que un cisne negro es algo que es improbable digamos no eso viene del hecho de que los primeros cisnes negros no que fueron observados en en australia era una cosa totalmente inesperada por parte de los de los de los europeos que nunca habían visto cisnes negros no entonces eso es un cisne negro entre comillas no es un evento totalmente impredecible que tiene un impacto enorme como es no el un evento de dispersión totalmente fortuito que trae algunos animalitos al por una balsa natural a través de un probable viaje cruzando un océano pero ahí está todo el tema no un cisne negro no se puede se puede concebir no un evento fortuito pero dos eventos fortuitos o tres eventos fortuitos ya ya se vuelve costumbre no entonces como como digo en en son de broma a veces los parece que los cisnes negros están 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 viajando en en bandadas no últimamente entonces bueno muchas preguntas no son muchas preguntas en todo caso apenas llegados a sudamérica los inmigrantes precoces no se dispersaron eso sí ya ya está está demostrado hacia las antillas no y por ejemplo se diferencia no tempranamente el grupo de los capomides capomide por ejemplo son típicos de las antillas bueno por un evento de diversión y se ha trabajado varios autores han trabajado últimamente no ha habido bastante publicaciones sobre la el poblamiento temprano de a través de un antiguo puente de tierra que ha sido llamado garlandia de la región de las de las antillas digamos cuba las diferentes islas no de haití puerto rico etcétera no y entonces esto ha tocado diferentes grupos no sólo de mamíferos sino también de reptiles aquí una publicación relativamente reciente sobre el poblamiento temprano de puerto rico por ejemplo chinchillo y de parientes de las vizcachas no de de las chinchillas de sudamérica y también los primates no los primates también migraron por dispersión hacia hacia las las antillas no entonces por ejemplo en la isla española se conoce varios varios sitios que son cuevas inundadas lo que han dado excelentes fósiles no como por ejemplo este cráneo de antiótrix no que es un platierino bueno son platierinos ya digamos ya derivados no y que que migraron a esas islas por por dispersión entonces a la santilla tuvo una dispersión temprana de los inmigrantes precoces y también de los nativos de sudamérica como aquí un perezoso el grupo de los megalocnoide por ejemplo son perezosos no gigantes como los migaterios o milodontes no que llegaron no por dispersión hacia 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 las antillas no e incluso se extinguen en tiempos históricos a veces la a veces las las ideas que tenemos acerca de la distribución geográfica de las especies derivan de esencialmente de una falta de registro bueno acá un caso puntual no muy cerca de donde estamos nosotros no en tumbes cerca de la frontera con ecuador bueno unos colegas franceses que han publicado hace algunos años un un grado nativo un carro de colonia que llamaron inexpertans bueno es bastante acertado el nombre de especie porque el único el único registro conocido esos animales mucho más mucho más su reño entonces bueno es bastante inesperado pero que tanto es inesperado en realidad son cosas que derivan mucho de la de la falta a veces de registro que tenemos y bueno una ilustración de esto para el mioceno por ejemplo mioceno inferior probablemente inferior no de tumbes nosotros también hemos publicado con con mi colega darín croft un maxilar de un astrapoterio que que atribuimos a gran astrapoterio mesnorkic no que la la especie tipo es de un yacimiento de colombia no que es de la la venta pues claro no era un poco inesperado porque es el registro más occidental digamos que tenemos además en partes en parte baja no está prácticamente a la a nivel del mar y y bueno la los dos registros los dos otros registros que se conocen la venta en colombia y la zona de fiscal al en la amazonía peruana están más a grandes rasgos lo digamos los dos sitios son más o menos equidistantes en línea recta de nuestro sitio en tumbes por unos unos mil kilómetros no entonces bueno esto expande considerablemente el área de distribución de esta especie y bueno permite predecir en cualquier momento su descubrimiento en ecuador sería lógico entonces en este caso no sé si podemos hablar realmente de dispersión son cosas que derivan más de desconocimiento que tenemos de la por falta de registro fósil no voy a intentar dar un golpe de acelerador me hice un poquito más más larga que lo que yo pensaba pero bueno voy a tratar muy rápidamente el pleistoceno que es lo que pasa no después del gran intercambio biótico americano bueno eso ha sido un evento en realidad es más hay que concebirlo más como una sucesión de eventos no es probablemente muy complejo lo que sucedió durante el gran evento biótico americano que significó una doble migración desde norte a sur y reciprocamente ya varios autores han planteado no un solo evento migratorio sino varios movimientos migratorios al interior de un mismo grupo por ejemplo no en el dos mil siete se se planteaba la en el caso de los roedores sigmodóntinos por ejemplo no una migración precoz desde posiblemente desde el mioceno medio lo cual sería mucho más precoz que lo que se que se suele no considerar y una digamos una diferenciación de diferentes diferentes grupos no de de sigmodóntinos incluso un regreso a américa del norte por por algunos no entonces en realidad escenarios bastante complejos de la misma manera no si ya toyane carlini diferentes diferentes autores argentinos planteaban varios eventos de dispersión para los pampaterios no para un grupo de armadillos de sudamérica y norteamérica y en lo que nos concierne al cae en piura bueno con nuestro colega ascanio rincón de venezuela nosotros planteamos que el olmecina el pampaterio que tenemos en pan palabrea en realidad no es como se suele decir por inercia yo diría olmecina occidentalis sino una de las dos especies conocidas al este no olmecina paula coutoi o más probablemente nuestra opinión volmecina machus entonces bueno en un caso como en el otro estamos hablando de una 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 dispersión considerando que esas esas especies se han diferenciado en en la parte oriental de sudamérica transandina es decir que para esos animales la los andes no fueron una barrera para nada pensamos que es el mismo olmecina que se encuentra en la libertad un poquito más al sur no en pampa de los fósiles eso por cierto no es una mandíbula de olmecina es una mandíbula de un perezoso donde un seguido que algunos algunos lo llaman seguido otros siguen llamándolo catonix bueno perezoso gigante bueno en esos mismos terrenos también se han encontrado los teodermos de pampaterio que también nosotros consideramos que se trata de olmecina macho y en el caso de un sitio muy interesante que tenemos en la zona de churucanas churucanas cuando uno viene a fiura no para los turistas es un lugar muy muy importante no la cerámica de churucanas es un producto bandera no del del perú y la arcilla no que sirve para hacer esas esas cerámicas en la zona de churucanas viene en realidad de una localidad que se llama la encantada no eso es una sería demasiado largo contarles la historia no pero la eso viene de una bonita leyenda no diciendo que la la arcilla en ese lugar sería encantada no se tiene vida propia no y el artesano es sólo el el guía que permite que adquiera la forma de una cerámica bueno entonces son arcillas de llanura de inundación no y en esto no encontramos nosotros hace algunos años los teodermos que no son ni de armadillos ni de pantaterios y tampoco cuadran no con con los teodermos de criptodontes no parecen un poco los teodermos de criptodontes pero es algo más pequeño al mismo tiempo entonces bueno de que se trata un cierto número de caracteres no hemos podido observar invariablemente sobre estos teodermos y paso rápidamente esos ese conjunto de caracteres define un género muy particular de armadillo que se llama aquí armaterio el tema es que es un bastante interesante hacer el paralelo entre esto y la la alta probabilidad que nuestro panpaterio haya venido desde la parte oriental de sudamérica porque sería también el caso de paciar materio el tema es que paciar materio que vendría a ser un grupo original hermano de los criptodontoide es decir en conjunto que todo antes y panpaterios este este grupo que es conocido desde hace relativamente no mucho tiempo este grupo es la es materia de debate todavía la la sistemática interna este grupo hay una tendencia a considerarlo como una familia aparte y el que tendríamos en el perú vendría a ser paciar materio en tenebres no que es la forma más evolucionada más grande desde el cristoceno superior la cosa es que sólo había sido identificado en venezuela en brasil en uruguay y por el momento el único registro en la región andina sería esta localidad cerca de chulcanas no entonces para esos armadillos tanto panpaterios como paciar materio los andes no parecen haber sido ninguna ninguna barrera lo mismo se puede decir de los mastodontes sudamericanos maría teresa alberdi ya había planteado hace muchos años posible pase transandino justamente donde estamos nosotros norte del perú o ecuador y ahora se ha simplificado hay una tendencia a simplificar la sistemática de los mastodontes el antiguo ostegomastodon dividido en dos especies pues en realidad sería el otro mastodon platensis una sola especie y cubieron los yodon que es bueno que es otra cosa ahora la la separación entre cubieronios de altura y no teomastodon de llanura ya no sería tan clara no es no es tan 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 claro esta división por por digamos los argumentos altitudinales no no es mi colega leonardo ávila con sus colegas han publicado recientemente también una simplificación de la sistemática de lecus sudamericano que en realidad sería una sola especie us neogus por lo cual también su distribución habría sido bastante amplia y sin problemas para para cruzar la la zona y en el mismo orden no de idea no podemos dejar de mencionar pues cerrando otra vez no con lo que yo decía al inicio con la primera imagen que vimos pues esta visión tradicional no de vicarianza para explicar es mi logón fatalis versus es mi logón fatalis no indudablemente es mi logón fatalis en uruguay muy lejos de de norte de perú ecuador donde es conocido bueno es mi logón popular sigue teniendo una distribución amplia no en gran parte de sudamérica pero en pleno medio de esta distribución geográfica tenemos es mi logón fatalis no incluso ascanio rincón y ubico es mi logón gracilis la forma más gracil ancestral en venezuela entonces los autores de esta publicación llaman a un poquito más de prudencia cuando se trata de interpretar los restos fósiles no de es mi logón entre es mi logón fatalis es mi logón popular muchas veces es nada más que una diferencia de tamaño o de robustez de los huesos es suficiente para poner una diferencia de naturaleza específica si tomamos los extremos de repente no pero ciertas ciertas formas de tamaño intermedio pueden ser más más cohesionables para mí todavía no queda claro no en el caso de talara en nuestro sitio de palpa labrea si realmente tenemos el mismo es mi logón que exactamente que en rancho labrea o si no pudiéramos tener algo más difícil de interpretar y tal vez tal vez es mi logón popular porque no las diferencias a veces son son mínimas si si es que no consideramos la simplemente la cuestión de de robustez y la diferencia en realidad entre entre es mi logón popular y es mi logón fatalis bueno para digamos los es mi logón popular más gracilis y los es mi logón fatalis más robustos pues no hay mucha mucha diferencia bueno entonces concluyendo no un poco y no vamos a hablar de esto porque sería sería el tema de otra charla en lo personal a mí me interesa también el tema del poblamiento inicial de sudamérica por el ser humano la paleontología no no se no deja de ser paleontología porque es es digamos trata de fósiles que son contemporáneos de los del hombre mismo entonces el pleistoceno los sitios del pleistoceno recientes son relativamente abundantes no en el norte del perú como bien saben no hay muchos hubo muchos modelos de poblamiento de américa muchos debates sigue habiendo muchos debates sobre el tema sigue saliendo cada cierto tiempo la la discusión entre el modelo tradicional del problema del proponamiento tardío y los modelos alternativos del problema del poblamiento temprano bueno yo sé que hace poco estuvo haciendo una charla en el marco de ésta del semillero de paleobiología se me fue se me fue en la se me fue el nombre la la charla que hubo la semana pasada si me si me pueden ayudar del arroyo iscaíno profesor de arroyo del viscaíno exacto bueno eso por ejemplo no arroyo del discaíno es un sitio que es muy muy debatido muy cuestionado no hasta hasta ahora y bueno hay varios no de este de este de este estilo no entonces yo personalmente es un tema que me interesa pampa la brea es tan reciente geológicamente que en cualquier momento no podría transformarse en 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 un sitio arqueológico si tuviéramos no evidencia de de presencia humana bueno acá ven un mosaico de de el mosaico de de paisajes que que el hombre el cazador recolector pudo haber encontrado en el norte del perú no desde el desierto de cupisnique aquí el bosque de poma que en la región de la libertad o el tablazo de la de piura por ejemplo que se vuelve mucho más verde por ejemplo después de un fenómeno del niño entonces bueno y la fauna extraordinaria que hubo en el listo seno en 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 está en esta zona bueno deja pensar porque porque no porque no encontrar en algún momento evidencia de presencia humana hemos visto que el cruce transandino no en el en la región norte del perú es relativamente sencilla en comparación con con los andes del sur me gusta la idea que el hombre mismo no haya podido cruzar no por estos por estos lares no y y bueno y yo pienso que no sería no es mala idea no buscar evidencias no de presencia humana también en en donde estamos nosotros en el norte del perú bueno muy bien entonces yo creo que con esto con esto sería todo les agradezco su atención disculpándome por haber sido tan extenso pero la verdad bueno es un tema sobre el cual habría habría todavía mucho mucho que decir muchas gracias por su atención muchísimas gracias profesores que se trata de un tema muy extenso y como decimos por acá con mucha tela por cortar sin embargo pues es un una exposición sumamente sustanciosa quedó muy agradecido con su merced en este momento entramos a la sesión de preguntas entonces las personas interesadas en formularle algún alguna cuestión alguna pregunta al profesor ya no el son bienvenidos para escribir por el chat vale tenemos algunos comentarios agradecimientos por el tema de la sesión pero la primera pregunta no la hace ernesto juan quien nos pregunta le pregunta al profesor ya no es hace cuánto aparecieron los primates bueno los primates primero hay que hay que hay que hay que separar lo que son monos y primates no en justamente tuve un pequeño un pequeño percance una vez con una persona por facebook bueno como bien saben no facebook aguanta todo y bueno esa persona cuestionaba diciendo que era totalmente falso que teníamos el el primate más pequeño porque y esa persona decía yo lo puedo demostrar miren que el primate más pequeño es este y bueno y me hablaba de prosimios no de de lemuriformes entre yo que un momento un momento y si separemos las cosas si si decimos pretendemos y hasta lo hemos publicado y hemos publicado el mono fósil más pequeño que existe el mono pero monos no significa primate de los primates en realidad es un grupo mucho más extenso que tiene que tiene que incluir lo que ha sido mal llamado los prosimios son los los lemuriformes que son esencialmente conocidos ahora en la isla de madagascar que eran conocidos también en otras regiones del mundo entonces primates más antiguos a ver estoy espero no estar no estar desactualizados sobre esto pero me parece que registro más antiguo era de de áfrica del norte no estamos hablando de cosas que son de él si no me equivoco paleoceno paleoceno todo inicio de la del cenozoico tendría que tendría que ver porque seguramente ha habido novedades sobre esto pero la historia de los primates en general es 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 antigua no es desde la base del cenozoico ahora si hablamos del conjunto platirino catarino ahí sí la cosa es un poquito más un poquito más complicada yo creo que sigo presentando no en este momento a ver en él parece que había una una filogenia que yo mostré en algún momento ahí está sí entonces bueno si hablamos de la justamente aquí está está en la en el árbol evolutivo si hablamos de la base de los primates entonces estaríamos hablando de los trepsirini no que vienen a ser el nombre de digamos el nombre científico no de los lemuriformes tienen los tarsiformes que son grupo hermano de lo que llamaríamos mono no que serían los para pitecoides y platirinos y catarinos no por esto que el término prosimio es un grupo parafilético en realidad porque es el conjuntos trepsirinos y tarsiformes pero los tarsiformes son más cercanos a los a los monos entonces la dicotomía strepsirini y el resto de los primates estamos hablando si de la de la base del paleoceno de 60 millones de años aproximadamente sí mientras que y bueno la hay una serie de dicotomías relativamente cercanas en el tiempo no teóricamente también en el acceso común de todos los monos sería sería todavía dentro de la base y está en la bibliografía antigua no pueden encontrar encontrar la mención de purgatorios no que viene de la el cerro del purgatorio que está en américa del norte en montana si no me equivoco pero que es reconocido como ahora como un plesiodapiforme y los plesiodapiformes pues su posición sistemática no está tan clara sería más bien un grupo digamos un grupo original hermano de los primates los verdaderos primates aparecen hace unos 60 millones de años aproximadamente muchísimas gracias a ver fabián garcía profesor no es muy buena su conferencia un tema fascinante y saludos germán darío cano botero profesor muy buenas tardes qué opina sobre el hallazgo de un mastodonte en la veredad en la veredad mapura perdón mapura en ira municipio de quinchilla risa de la colombia bueno no me van a me van a disculpar la ignorancia pero yo yo desconocía de esto es un hallazgo reciente me imagino sí señor de menos de un mes ah de menos de un mes bueno no no sé no he visto nada al respecto pero bueno me imagino que sí los mastodontes bueno tal vez tú tú tengas león tienes de repente más más información al respecto si son terrenos del pleistoceno no es no es sorprendente realmente no o sea los los mastodontes fueron un grupo que tuvo bastante que fue bastante común no digamos no en toda la en toda sudamérica y en terrenos del pleistoceno es bastante 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 común encontrarlos lo que es complicado es encontrar restos razonablemente completos pero si es una cosa de esperar totalmente no si de acuerdo contigo los hallazgos más comunes de megafauna precisamente hacen referencia a mastodontes generalmente son fósiles fragmentarios y eso es historia antigua porque incluso no en la haya hay hallazgos muy antiguos que eran interpretados a través de leyendas no como de como de gigantes no y que resultaban ser restos de mastodontes si precisamente acá cerca de bogotá hay una leyenda del campo de los gigantes en el que se hace referencia a restos de huesos muy grandes que fueron interpretados por los nativos como como seres como seres gigantes como seres humanos gigantes particularmente hay una discusión muy interesante un antropólogo arqueólogo más bien con diseño gráfico que se llama diego selis los invito a que la busquen por facebook que habla precisamente del campo de los gigantes acá en bogotá leonardo miguel ceballos valdivia leonardo miguel ceballos valdivia dice pregunta saludos jan y gracias por tu buena tan buena ponencia perdón tengo una duda sobre la brea cómo va el tema de llevar las excavaciones de manera sistemática sería extraordinario dar con aquella evidencia humana bueno cómo va el tema de llevar las excavaciones de manera sistemática eso es muy dependiente de nuestra cooperación con él con el museo de rancho la brea yo creo que eso va a ser realmente el detonador para que podamos empezar a trabajar lamentablemente bueno no es es lamento tener que decirlo pero así es no hacer entender la importancia de este tema en su propia casa de estudio es a veces complicado también por parte de las empresas petroleras tiene su pro y su contra no que para la brea sea este dentro de una concesión petrolera no el pro es que el terreno es resguarrado el contra es que bueno muchas veces lo el trabajo que hemos podido hacer ha sido un trabajo que como digo a veces de visita de médico no porque hay que sacar un permiso cada vez no y hacer un trabajo de largo aliento es más complicado con la cooperación con una 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 institución del con el peso académico y el prestigio no que tiene que tiene que tiene rancho la brea yo creo que funcionaría funcionaría mucho mejor una visita del equipo de rancho la brea bueno ellos ellos estuvieron la misma directora y la jefa de curadora también del museo de rancho la brea estuvieron con nosotros en el ante año pasado en un evento donde justamente leo ceballos estuvo estuvo también se acordará de esto y tenían previsto regresar este año pero bueno bien saben lo que ha pasado este este año con el tema de la pandemia todo ha sido postergado y en este momento hay una hay una solicitud de financiamiento justamente hace hace un mes más o menos envié una una carta de compromiso institucional por parte de la del instituto de paleontología a emily a la directora del museo de rancho la brea porque está haciendo una una solicitud de financiamiento para iniciar una cooperación similar a lo que ellos hicieron el año pasado han trabajado muy bien en trinidad donde también tienen yacimientos del mismo del mismo tipo y ha funcionado muy bien es una cooperación que asocia investigación con también capacitación capacitación científica técnica de jóvenes entonces si nos si sale este financiamiento podríamos empezar a trabajar bien a partir del próximo año bueno la como bien saben no la la emergencia sanitaria ha truncada sanitaria ha truncado ha truncado muchas cosas este año pero bueno esperemos que el próximo año se pueda dar y claro dar con con evidencia humana por supuesto ese es un tema que me interesa muchísimo en la quebrada si chis en la provincia de talara hay evidencia humana de la toda base del holoceno entonces bueno porque no existe esa posibilidad no fantástico ojalá puedan resumir rápidamente las labores de exploración fernando 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 hay algunas hipótesis que los platirrinos no son monofiléticos entonces son por lo menos tres eventos de colonización en américa que opina sobre eso gracias por su buena ponencia bueno que los platirrinos no son monofiléticos bueno no no estoy convencido del del asunto bueno siempre siempre hay 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 problemas siempre hay debates la sistemática de los platirrinos ha sido a transformada totalmente no incluso yo cuando cuando era estudiante me acuerdo que nos habían dado una clasificación donde era la la tradicional no con los lo que eran los seguidos y los calitricides o sea los los grandes y los pequeños y los otros no y los grandes en realidad no no es así no es más complicado que esto el proceso de miniaturización por decirlo así no de los de los pequeños monos platirinos se ha dado independientemente varias veces no y la clasificación es un poquito más complicada que no sean monofiléticos no estoy convencido de esto en todo caso bueno en cuanto a los eventos de colonización en américa pues incluso considerando la monofilia de los platirinos serían de toda manera 3 porque bueno no obviamente esos los animalitos no no han alquilado un charter para venir en el grupo no a sudamérica no así si ha sido es difícil de pensar que compartieron una misma balsa no natural para cruzar el atlántico entonces además hay que contar que por el momento lo que sugiere el registro fósil es que los roedores cambiomorfos llegarían un poco antes hasta hasta ahora es lo que dice no lo que sugiere el registro fósil en cuanto a los platirinos es difícil imaginar que hayan compartido con con los con los para apitécidos no el mismo la misma balsa por lo cual para los primates serían también 22 eventos donde por lo menos no por lo menos porque bueno lo que me decía leo águila no alguna vez él me decía pero bueno leo leo tiene una tiene un background de biólogo no antes de ser paleontólogo y él me decía que el argumento no que me presentaba y era él de la de como decía de la de la diversidad genética no claro que es necesario para para poblar el continente sudamericano con toda la diversidad de monos platirinos al inicio que hay que imaginar que fue una hembra preñada nada más que esto un pequeño grupo de cuántos individuos estamos hablando y habrían venido todos juntos o en varias horas sucesivas son realmente muchas 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 preguntas que no son muy digamos no no es muy satisfactorio todo esto no pero bueno hay que hay que ver con las con las evidencias que tenemos bueno de toda manera si es correcto sería por lo menos tres eventos tres eventos de colonización gracias profesores dan a hermes nos pregunta entonces cuál es la diferencia de primate y monos perdón todavía no comprendo bien la diferencia bueno hay hay un cierto número de caracteres bueno hay un cierto número de caracteres objetivos anatómicos morfológicos no pero que permiten diferenciar no lo digamos que son de rango rango ordinal digamos los 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 monos los monos son primates no un primate no necesariamente es un mono no los monos vendrían a ser los primates más evolucionados bueno si retomamos si retomamos la filogenia que tenemos acá cuando hablamos de monos no solemos hablar o de los catarinos que son los monos del viejo mundo en áfrica y asia o de los platierinos que son los de sudamérica no entonces cuando hablamos de monos generalmente hablamos de este grupo no platierinos catarinos ahora en el registro fósil en el registro fósil tenemos todo un conjunto no de formas totalmente extintas sí que se llaman los parapitecoides que si pudiéramos ver esos animales esos animalitos en vida pues reconoceríamos un mono definitivamente pero digamos son tienen comparten un ancestro común con los monos los tarsiformes son no sé si lo tienen en mente son un grupo de primates de primates primitivos a ver me parece que aparecía uno en una diapositiva a no 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 son catarinos y los tarsiformes son diminutos primates que tienen unos ojos enormes no no sé si lo tienen en mente que viven en asia del sureste no son diminutos primates con tendencias insectívoras y que tienen algunos comparten algunos 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 caracteres con con los verdaderos monos no bueno y en particular a nivel del del hocico no tienen una nariz la punta de la nariz como la nariz de perro si quieren sino una nariz no verdadera nariz como como los como los verdaderos monos entre otros caracteres entonces digamos los monos son los primates más evolucionados en otros términos cuando hablamos de monos hablamos del conjunto platierino catarino sí a ver yo quisiera volver a mostrar esto cuando hablamos de monos modernos no hablamos del conjunto platierino catarino que siguen viviendo hasta la actualidad hay toda una serie de formas intermedias que son hay que buscar en el registro fósil no no son conocidas en la actualidad y tienen esos diminutos primates donde hacia del sureste que son primates primitivos con algunos caracteres que anuncian los monos y los tres sirinos son los lemuriformes no son los lemures de de managascar no todo este conjunto se llaman primates y todo este conjunto son los primates ya estuvo profe o vas a complementar no esto sería vale tengo otras dos preguntas tienes el tiempo bueno si dale ernesto juan nos pregunta por qué en brasil no hay mamíferos depredadores en el paleoceno no la verdad no tengo no tengo respuesta no tengo respuesta a esto no he leído demasiado sobre el tema bueno es una qué decirles sobre el tema de los mamíferos depredadores es eso eso es una cuestión es es un tema interesante eso porque a ver si no me equivoco no justamente ustedes que en su mayoría son de colombia había este problema justamente para los terrenos antiguos del con de colombia los el famoso el famoso sitio donde es conocido titanoboa no es cierto bueno que nos describe una un ecosistema prácticamente de reptiles no no hay demasiada demasiada diversidad en los mamíferos en el en el terciario antiguo no en su américa y es es una una buena pregunta no de manera general yo les diré que el paleoceno y hasta hasta el inicio de leo seno si tomamos el caso de incluso si tomamos el caso de europa los mamíferos depredadores es algo que se tarda un poco en el en el paleógeno hay una cosa que es en el paleógeno antiguo en particular un paleoceno eoceno hay una cosa que es conocida en varios continentes que son los llamados las llamados aves del terror no que eran grandes aves desprovistos de capacidad de volar no con alas extremadamente reducidas y los picos no que hacen pensar a picos enormes de aves de presa no sé si lo tienen en mente más o menos la silueta de esos animales y esas aves del terror son conocidas en prácticamente todos los continentes la particularidad de sudamérica es que sobrevivieron hasta hasta periodos recientes no hasta en el neógeno se conocen por ejemplo los porracoides que eran aves del terror no aves de correr corredoras y depredadoras o que sobrevivieron hasta hasta tiempos relativamente recientes no hay demasiado en comparación con otros continentes no hay demasiado mamíferos depredadores tampoco en el en el cenozoico sudamericano hasta la inmersión de el ismo de panamá hasta el gran intercambio los papeles no de depredadores son ocupados por los por lleno y des por algunos grupos de mamíferos marsupiales y en una primera etapa es verdad por grandes aves no carnívoras y también también ciertos cocodrilos no había un grupo de cocodrilos que se les no lo tengo en mente ahora el término que eran que eran terrestres bueno de hábitos terrestres y que ocupaban obviamente los muchos ecológicos depredadores no el por qué no sé no el por qué no sé pero en todo caso es un vacío que tuvo que ser ecológicamente digamos ecológicamente colmado ocupado no por otros grupos que fue en este caso las aves del terror y cocodrilos de hábitos terrestres muchas gracias profesor carlos alberto morales colonia nos dice buenas tardes en el valle del cauca más específicamente en el lecho del río cauca contamos con un gran depósito fósil principalmente de gonfoterios y quisiera saber si es posible que el río cauca y la cordillera occidental actuaron como filtros o barreras de estos animales muchas gracias por toda la información compartida si si no lo de hecho que los filtros o barreras claro los ríos cordilleras pueden haber actuado como como filtros como como barreras digamos esas cosas tienen que ser que ser corroboradas no por por datos no en el caso del norte del perú por ejemplo no hay hay trabajos interesantes sobre la llamada deflexión de huancabamba no que es una punto una zona de inflexión no de la de la cordillera de cambio en su orientación y hay una una parte un poquito más baja digamos que ha sido considerada tradicionalmente como un corredor este oeste de cielo trans andino y para en el caso por ejemplo de roedores andinos como una una barrera en el otro sentido en el sentido del eje de la cordillera como como una barrera pero como le digo esas cosas tienen que son son trabajos que tienen que ser corroborados siempre con 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 datos y por ejemplo en el caso de la yo les hablo más del tema de temas que son más familiares lo que tenemos en el perú por ejemplo en el caso de lo que yo mencionaba de la deflexión de huancabamba hay trabajos que demuestran que para pequeños roedores por ejemplo hay ríos no grandes ríos que han funcionado como una barrera más eficiente todavía aunque la misma deflexión entonces sí sí es siempre posible cuidado con esos temas no de barreras para los grandes en los grandes mamíferos yo la verdad yo creo que los grandes mamíferos no no le temen a nada no o sea tienen mucho más aguante y mucho más facilidad para para cruzar filtros o barreras que los pequeños no precisamente yo te iba a hacer con una pregunta comentario al respecto no que es notable el nivel de especiación que tienen animalitos mamíferos medianos y pequeños como por ejemplo los cánidos o los sérvidos cuando entran a suramérica en contraste con los proboscidios y los caballos no es el tamaño que tiene mucho que ver allí cierto profesor como perdón perdón perdí una una parte decías que claro la última parte me imagino que fue la que falló que de alguna manera está estos procesos de especiación que son mucho más creo que el término no es fuertes pero son más visibles más bien medianas de mediano tamaño y en especies pequeñas mientras en mega mamíferos como los proboscidios o los caballos lo que se evidencia es que al menos en suramérica se trata de una especie que logró una distribución amplia con de pronto con algunos ecomorfos regionales no pero se trata de una sola especie según los últimos datos entonces ahí va con el compra con el asunto de una pregunta más bien más que un comentario esto sin duda alguna es señal de que el tamaño es importante en estos procesos sí sí es así vale bueno yo creo que no siendo más le agradecemos al profesor ya no el martínez pero una una cosa acá alguien me menciona notos sucios creo que eran los cocodrilos terrestres si sobre esto gracias por el efectivamente no los notos sucios no son cocodrilos terrestres pero los notos sucios son más antiguos ya 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 me acordé de la del nombre bueno muy bien eso no más quería perfecto entonces podríamos decir con respecto a ello que los nichos estaban antes ocupados por reptiles y por aves sí sí bien y bueno entonces volviendo a lo que estaba diciendo segunditos antes agradecer al profesor ya no el martínez su disposición por compartir su enorme conocimiento con nosotros en una charla absolutamente sustanciosa y rica de muchos datos y que pues para las personas que están familiarizadas con la paleontología tanto como las que no va a resultar absolutamente útil con respecto al tema de la vicarianza y la dispersión que es muy importante en términos biogeográficos profesor muchísimas gracias muy amable gracias a ustedes muchas gracias